hola qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy bruno seguimos con toda la cobertura lo que está pasando actualmente en venezuela no vamos a descansar hasta que esto llegue a su fin así que bien vamos a comenzar rápidamente con este vídeo ya están viendo por aquí mi pantalla y vamos a comenzar catástrofe en españa nicolás maduro ofreció este viernes ayuda al gobierno español para atender a los afectados por la dana vamos a escuchar este vídeo porque realmente está bastante ilógico e interesante vamos a establecerlo yo le ofrezco al gobierno de españa fuera posible que venezuela tiene la fuerza de tarea para situaciones de protección civil en condiciones de tragedia es una fuerza de tarea de gran experiencia que ha estado en el mundo entero que ha recorrido distintos escenarios distintos continentes y venezuela está preparada para darle ayuda a españa valencia con su experiencia profesional y con todo su personal de manera inmediata de verdad coger san nicolás maduro está ofreciendo ayuda y realmente el que necesita ayuda es venezuela para liberarse de nicolás maduro entonces algo sumamente ilógico y españa no necesita la ayuda de este dictador porque ellos pueden y tienen más aliados que pues de alguna otra forma los puede ayudar muchísimo mejor así que bien vamos a continuar inmaduro insiste en pregonar a los cuatro vientos lo de pues obviamente el sueño cumplido y de que pues maría corina huyó del país y ahora está en colombia vamos a escuchar allá dando vueltas entre colombia y panamá buscando reuniones que los reciba el presidente de por allá de por allá y diciendo que mil improperios y ataques contra venezuela pidiendo sanciones contra venezuela pidiendo una invasión contra venezuela son sencillamente unos apátridas compañeros militares y policía son unos apátridas y debemos sentirnos orgullosos de haberlos derrotados con los votos y en las calles y debemos seguir derrotando los con la verdad con la constitución con el amor por venezuela la verdad es que irónico y lógico lo que está diciendo que pues los hizo huir realmente si hicieron subir pero no por cosas que ellos hayan hecho mal sino todo lo contrario únicamente por defender y querer la verdad por eso los están persiguiendo y ojo dato muy importante maría colina no se fue maría colina sigue en venezuela y está escondida y resguardada para que no le haga absolutamente nada nicolás maduro entonces vamos a continuar y se exige pues justicia para todos los presos políticos vamos a escuchar este vídeo 18 su mundo cambió para siempre en ese instante una desconocida palabra como magnicidio invadía su vida trazando un destino trágico que jamás imaginó jamás imaginó que sería parte de una larga lista de presos políticos que sería víctima de actos crueles e inhumanos no imaginó que en venezuela la justicia estaría opacada por la maldad y que a pesar de sus súplicas para que no la golpearan con gritos desesperados informando de que estaba embarazada serían callados con más golpes en su vientre nunca imaginó que ese hermoso bebé que llevaba en su vientre sería uno de los tantos niños asesinados por el régimen emir lendris no merece estar en un lugar como el instituto nacional de orientación femenina en un país donde existiera la justicia y la división de poderes quizás estaría caminando por las calles de barquisimeto luciendo hermosa y vivaz sin saber que el murmullo de la injusticia podría convertirse en eco de su vida pero ahí está vistiendo un uniforme verde que le roba su esencia su cuerpo antes fuerte y lleno de vida como se ha convertido en un reflejo de su sufrimiento las picaduras de zancudos adornan su piel como un recordatorio cruel de su cautiverio siente el lacerante dolor de hernias discales que no la dejan de la verdad es que esta es la realidad de muchísimos para ser exactos 1500 presos políticos que hay actualmente en venezuela a raíz de todas las protestas y el apoyo a maría corina manchado y el mundo gonzález urrutia es lo que muchísima gente le ha tocado irse presa por apoyar a estos dos candidatos y después venezuela estado de sucre aquí donde se quieren llevar al dueño de la casa porque había aparecido en un vídeo donde sale en una marcha maría corina y desde agosto lo estaban pues extorsionando pagó más de 2 mil dólares los policías chavistas pero se le acabó el dinero y se lo querían llevar vamos a regresar un poquito el vídeo como la policía de venezuela va sin uniforme va como si fueran unos unos narcos porque eso es lo que es eso son lo que son miren necesitar uniforme pero los demás no traen uniforme como aquí disparan el aire para intimidar a la gente que pues al final de cuentas lamentable como hay personas que llegan pues a estas instancias y también como dejamos que venezuela se llegara a estas instancias también aquí investigación se filtró que en eeuu desde que donald trump era el presidente en el 2018 hubo un operativo de inteligencia que incluyó a la cia para desenfrestar a lo que es nicolás maduro y muy importante este dato porque ya le han investigado durante mucho tiempo solamente no sabemos por qué todavía no ataca eeuu pero esperemos que sea pronto y después también aquí se queda el descubierto la venta de pues sustancias ilícitas a menores en taxis es muy lamentable pero está todo relacionado es increíble y para poder entender cómo se relaciona toda esta magoya delincuentes hay que seguir los pasos de adónde fue el delincuente influencer de llampiero fusco y para eso les quiero presentar esta imagen verona capra esta muchachita que supuestamente una familia opositora en el estado táchira que acompañó todo el camino de este muchacho de este muchacho que promueve todo tipo de perdición aquí la podemos ver en esta imagen pero esta imagen de esta muchacha drogándose no simplemente es una imagen de una persona una muchachita sí que nació en tiranía que hace parte de lo que es la estructura de la tiranía y que aparenta su familia ser opositora no solamente es esta imagen detrás de esto hay una cantidad de cosas primero que todo este lugar es el t w la discoteca t w donde se drogan menores de edad donde se vende droga menores de edad hijos de alcaldes celas a estos ya que un responsable que el gallo parra ahí donde se vende lamentablemente estuvo con ya ya piero fusco en todo su recorrido es la verdad algún jefe de la digesim algún jefe de la ptj que se han enamorado muchísimo presentar estas imágenes ojo hay que estar muy alerta a toda la gente cercana con este núcleo de nicolás maduro diosdo cabello tare william todo este círculo de primos amigos hijos familiares cercanos todos disfrutan de lo que está pasando en venezuela porque tienen dinero porque tienen poder porque tienen muchísimos beneficios que ningún otro venezolano tiene entonces por eso ellos no se quejan y están disfrutando de momento todo lo que tienen pero ojo y muy importante esto se les va a acabar ya prácticamente quedan menos de dos meses para que pues se corone el mundo gonzález y de esa forma derroten al tirano nicolás maduro es muy muy interesante lo que se viene así que suscríbanse a este canal activo notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada lo que está pasando en venezuela un abrazo enorme hasta venezuela y nos vemos en la próxima adiós